Hola gente, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a jugar a House Episodio 2 Vamos a intentar sacar el final bueno, buenísimo o un final malo en el que todos mueran ¿Quién sabe? Vamos para allá A ver, vamos a intentar hacer un final en el que todos mueran Vamos a intentarlo, va A la hermana la verdad es que no hay que hacer mucho, o sea, ella misma se mata No hay ningún problema por esa parte Vale, veo que lo que tienes que hacer es aguantar un día entero Empiezas a las 8 de la mañana y va aumentando Tiro esto, ahora vengo para acá, necesitamos la escopeta La madre también se mata sola Entonces no... no hay problema en ese aspecto Vale, gatito, ¿qué tal estás? Ahora ya no estás ¡Qué crueldad, tío! ¡Qué crueldad, de verdad! Rompo esto y cojo un cartucho ¿Qué tal, madre? A ver... ¡La cabeza del gato! ¿Qué hace ahí? ¿Quién la ha puesto? ¿Quién ha puesto la cabeza del gato en ese lugar? ¡No, qué fuerte! A ver... ¡Hola, hermano! ¿Cómo está usted? ¡Qué fuerte, tío, que esté el hermano ahí abajo! A ver, cojo la escopeta Cambiamos ¡Hermana! Tranquila, te voy a adelantar las tareas ¡Dios! ¡Qué animal! ¡Hola, mamá! ¡Madre mía! ¡Pero qué! Y ahora solo hay que esperar a que venga mi padre ¡Ale! ¡Papá! ¿Cuánto te queda? ¡Ay, tengo que romper el váter! ¡El váter, el váter, el váter! Y la muñeca que está viva ¡Dios, cuántas cosas! ¡Hala! A ver, estudiado ¡Hala! ¿Quién es ese gusano? ¡No! ¡Se ha roto la hacha! ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me he dado cuenta! ¡Quería matar al gusano! ¡Ya ha venido el gato! ¡Qué hijo de gata! Es muy difícil este juego Esta ruta se llama la ruta parricida Creo que se dice así, eh No sé, la verdad es que esa palabra me pone muy nervioso No vas a cargar al padre Fue el genocide Lo único que importa en esta ruta para este final es cargarse a nuestro progenitor y para ello necesitaremos toda la destreza posible además de todas las herramientas que podamos Lo primero El gato no hace falta que me lo cargue así que puedes vivir, mi nino ya que si lo dejo vivo al menos no va a ser un peligro Si me lo cargo su fantasma me va a perseguir por la eternidad y no queremos que eso suceda Para la rata hay que ejecutarla con esto Así que me lo llevo y vamos a por la ratilla Tenemos que tener entretenida la rata para que la colega no nos moleste y así me puedo llevar el hacha Ahí está, muy bien Ahí ningún tipo de problema Perfecto Podemos proseguir Ahora Una vez hecho esto y con el hacha en la mano puedo ir a por la escopeta que esconde mi madre y a por el tirachinas Este juego es como un granny pero revolucionadísimo Ahora rompo el suelo ¡Pam! Hola papá O sea hermano Ahora con el tirachinas puedo buscar el resto de balas que al parecer están escondidas por la casa De momento voy a romper esto por lo pronto por si acaso Vale ¿Habrán balas aquí? No, parece ser que ahí no hay balas ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y cada vez que bajas los dedos bajase un gran peso fuera de mi cuerpo y me ayudase a estar libre ¡Qué bonito! ¡La madre es un zombi! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué haces? ¡No! ¿Pero por qué? ¿Pero qué pasa? ¡Mamá! ¿Pero qué es esto? ¡Hala! ¡Hala! Pero 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 Habían más cosas de las que estar pendiente ¡Más cosas todavía! Tengo que salvarles Les tengo que salvar para que no mueran Tengo que hacerlo todo por ellos ¡Qué horrible! Vale Entonces La vaina es la siguiente Tenemos que hacer que mi madre se salve y que la hermana se autoquilee Lo cual me relaja porque ¡Qué por culo la hermana! Me cae mal No, tío ¡Qué violento! O sea A la madre hay que salvarla Y para que la madre se salve hay que vigilar la nevera y despertar a la madre con el agua Y no darle la muñeca a la niña Todo nice ¡Gato! ¡Despierta! Ahí está Perfecto ¡Tú! ¡Abre la puerta, cerda! Cojo esto Cojo esto Y ahora ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! ¡Qué poquito faltado! Tienen que sobrevivir las dos solamente que no le tengo que dar la muñeca Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Espera, me he perdido El cubo El cubo a la madre El cubo a la madre Cubilete a la mamá 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 No te mueras Voy mal de tiempo, ¿eh? Ahora He conseguido el tirachinas Tengo que salvar primero a la hermana Y al gato Para eso Ya puedo recoger el cubito Ahora vengo, mami Pórtate bien Ahí está el gatete ¡Apunta, niña! ¡Apunta! Vale Ahora con el cubito Tengo que volver a salvar a mamá 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 Corre, 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 corre Vale Ahora Tengo que ir A romper todos los métodos de suicidio De la hermana Que no son pocos, la verdad Primero hay que acabar con el baño A comer, chavalas Niña Estate quieta No te suicides Ahí está Ahora tengo que ir a por el sándwich Y arsele a la ratatouille Corre, corre Dale el sándwich a la rata ¿Qué significa ese ruido? Ahí está Y ahora Tengo que ir a salvar a la madre Vale Tengo la estamina a tope Oh, Dios Mamá, levanta Oh, no No hay tiempo Ah Ajá Mamá Mamá, despierta Mamá 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 La puta madre Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Cómo se detiene Cómo se detiene eso Este juego es durísimo Pensaba que iba a ser súper corto Pero no, no Es durísimo Qué difícil que es Pensaba que iba a ser un juego súper sencillo Pero madre mía Está fuerte el nivel Estoy así todo tenso, todo duro Porque es la única forma de concentrarme Ningún tipo de queja quiero ver Pa 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 La escopeta Papá, te voy a meter esto entre ceja y ceja Hijo de tú Caracol Come with me Calla, calla, calla I can't feel anything Vale Anden De repente apareció esta habitación de nuevo Pero no me lo puedo llevar Hola de nuevo Parece que quieres usar mi ayuda Sí Recoger Y ahora Corto esto Muy bien Perfecto Ay no No te caigas Anormal Ahora Voy a ir salvo de nuevo a mi madre Mamá no mueras Necesito tu sándwich Mamá no la palmes Ahí está Ahora tengo que salvar a mi hermana De que se De que haga la automorición Ningún tipo de problema Oh, el caracol te alarga bastante la estamina Cojo el sándwich Y se lo doy a la rata Vamos, 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 vamos Toma rata Fua Qué susto Y cojo la última bala Ahora vigilar a mamá No, no, no No tengo que vigilar a la madre Que le den O sea que se la coman y ya está Me da igual eso Ah, pringa Ya está La madre da igual realmente Se la quieren comer Adelante No pasa nada Vale A descansar mami Lo que no tengo que hacer es darle la muñeca a la niña Voy a posicionar esto para que el padre la palme Ahí está Bueno, espera Vamos a ponerlo mejor Ay Mamá ¿Qué tal? Todo bien Mamá Despierta Despierte señora Oh Mamá Bueno Te avise No es mi culpa Nunca más se supo de mi madre Ahí está Ahí está Es la hora Vale, ¿cómo mato al padre? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? Papá está en casa Ajá Disparar Ya está No No El tirachinas ¿Cómo lo mato? Ay, no te caigas Dios No me lo puedo creer No, 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 no Casi 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 Le he disparado demasiado rápido Sí, la primera la fallé Me viene arriba Vale, vale Pero ya sé cómo matarlo Ya está, ya está, ya está ¡Lo tenemos! Ahora sí, ahora sí Sé cómo matarlo Ahí hay una bala, ¿verdad? En el reloj Pinta que sí Pinta que eso es una bala Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está Perfecto Cada intento avanza un píxel más Iré dejando varios marcadores en el vídeo, yo creo Para que la gente que lo vea Se entere de lo que está pasando Y pueda adelantar Pero vamos Esto está hecho, chavales Está hecho Dejo que venga, que entre todo loco Cuando sean las 12 Lo espero en la habitación de allá Todo tranquilo ¡Dios! Es que no puedes ni estornudar, tío Que he cerrado los ojos un segundo para estornudar ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Tiki winky! Ahí está ¡Ay! Vamos, vamos Full tranquilo Le ponemos la trampa Todo bien Todo de pana ¡Ay! Y cuando tal Eh... Lo... Lo otro, ¿no? Eh... Cuidado con esa señora A ver, cuidado con el tinky bonky Con el... Pranky bonky El binky boom ¡Oh, no! Tengo que poner la... La trampa Ponla, ponla, ponla Ahí Ahora Me prepara la escopeta ¡Papá! Come here Espero que lo pueda matar de un... Tirachinazos, eh Son las 12 o'clock Vale, papi Vamos allá Papá está en casa Ven aquí, perro Ahí viene Ahí viene Vale, acaba su animación Se le sale el cuerpo ¡Poum! Ahora se le sale la cabeza ¡Poum! Papá Yo te declaro Marido Y mujer No, o sea Te declaro cadáver Dios Está muerto Bien Al fin Caes en tus rodillas Exhausta Papá Está muerto Su cabeza Rueda En el suelo Y sus ojos Glossy Miran hacia ti Solo Un pequeño vistazo Y nada más La oscuridad se retira Pero Pero En algún lugar distante Un Un latido Carnoso Continúa Bien Bien Conseguido Sí Joder Estoy emocionado Y todo Al fin Ay Dios Gracias por decirme Lo del pasillo Gracias Crees que eres muy inteligente ¿Verdad? No lo podrías haber hecho Por ti mismo Patético Estás perdiendo tiempo De todas formas Lo sabes ¿Verdad? Wasting time Lost time No hay forma De tenerlo No importa Como de Fuerte lo intentes Ah Tú y tú No importa Como de Fuerte lo intentes Tú y tú caracol Nunca acaba Muy bien chavales No tengo ni idea De cómo estará editado Este vídeo No sé cómo lo habré hecho Pero solo para que quede constancia He tardado una hora Y dos minutos En sacar este final Ha sido de lo más complicado Y lo más frustrante Pero No hay que rendírselo Hay que sacárselo En fin Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Sacando El siguiente final Buenas noches Chao Chao Descansen Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil